¡Hola! ¿Qué tal? Les traigo la canción de Disfruto de Carla Morrison y esta canción la había subida hace muchísimo tiempo pero hoy apenas la traigo otra vez, renovada antes que nada los invito al grupo de Whatsapp y si eres nuevo viendo este tutorial y te sirvió de ayuda pues suscríbete y activa la campanita ya que subo videos frecuentemente antes que nada pues también los invito al grupo de Whatsapp que lo estaré dejando aquí abajo en la descripción y bueno, no los voy a complicar mucho, esta canción realmente nada más lleva estos acordes que les voy a mencionar ahorita Fa sostenido menor Do sostenido menor Sol sostenido menor y terminamos en Si mayor ¿Cuál es la gracia de esta canción? básicamente vamos a estar haciendo lo siguiente con cada acorde ok, bajeo, acorde, bajeo, acorde ok, esa sería la introducción, así vamos a hacer en cada acorde pasamos a Do sostenido menor hacemos lo mismo Sol sostenido menor, bajo, acorde, bajo, acorde y terminamos en Si mayor repetimos ahora, aquí el Do sostenido lo vamos a tocar aquí arribita ok, así y caigo en después en Sol sostenido menor y termino en Si mayor ok, básicamente eso, ese círculo que acabé de hacer ahorita vamos a hacerlo en el verso así que voy a cantarla, no me voy a detener porque no está complicada ok, no, no vamos a estar así en ese círculo una y otra vez entonces la voy a cantar lento para que ustedes aprecien me complace amarte disfruto acariciarte y poder ponerte a dormir es escalofriante tenerte de frente hacerte sonreír ok, si se dan cuenta es ese círculo una y otra vez ok, en el precoro adivinen cómo es el precoro es el mismo círculo pero vamos a estar presionando cada acorde Fa sostenido menor Do sostenido menor contigo yo quiero Sol sostenido menor envejece y entramos al coro haciendo lo siguiente quiero darte un beso desde contigo mi tiempo cuidar tus momentos cuidar ok, básicamente aquí la ciencia de esta parte del coro vamos a estar haciendo lo siguiente ok, acorde bajo 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 pasamos otra vez a sol sostenido menor acorde bajo acorde bajo acorde bajo acorde bajo ok ese es básicamente lo del coro quiero darte un beso desde contigo mi tiempo guardar tus secretos cuidar tus momentos abrazarte esperarte adorarte tenerte paciencia tú eres mi ciencia ok básicamente eso sería lo del coro pues nada más son esos acorde son los mismos y aquí en la parte donde empezamos con la voz haciendo primero vamos a aprendernos esto los primeros dos adornos van a ser así ok volvemos a repetir lo mismo ahora ok no tiene mucha ciencia ahí va otra vez ahora ok ok y ahora ok básicamente en lo que estamos haciendo esos adornos en la mano derecha pues vamos a hacer el mismo círculo el mismo círculo de acordes que estuvimos haciendo anteriormente entonces sería así ok ok si se dan cuenta es lo mismo bien volvemos a lo que viene siendo el verso pre-coro disfruto mirarte cada movimiento un vicio que tengo un gusto valorarte nunca olvidarte entregarte en mis tiempos pre-coro no te fallaré contigo yo quiero envejecer y volvemos a repetir el coro quiero darte un beso quiero perderte contigo mi tiempo abrazarte señor tenerte paciencia tú lo cubres mi ciencia quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte, rodarte Tenerte paciencia Tú eres mi ciencia Ahora hacemos lo siguiente Bien, ahí en esa parte Vamos a hacer lo siguiente Ok Ok Después Repetimos Y terminamos aquí en sí Ok Entonces quedaría así Y bueno Esto sería básicamente el tutorial Espero que les haya servido de mucha ayuda Y nos vemos hasta el próximo video Gracias por ver el video Gracias por ver el video